Conocí una linda de la cual ella me enamoré Cuando yo no la veo mi corazón no palpita Tengo muchas chicas en mi lista Pero nunca como ella una linda señorita Y es que me besaste de repente y de repente Yo no te saque de mi mente Y donde es que es que te puedo ver para avisarte Tu sabes que a cualquier hora tu puedes llamarme Y donde es que es que te puedo ver para avisarte Tu sabes que a cualquier hora tu puedes llamarme Es que yo no dejo de pensarte Lo único que hago es extrañarte No puedo negarte ¿Se acuerda cuando yo te conocí en la escuela Y la primera ocasión que te cante que fue la camiseta Y te acababa por la madrugada Solo para que su padre no dijera nada Y te acababa por esa ventana Eso lo repetías toda la semana Y donde es que es que te puedo ver para avisarte Tu sabes que a cualquier hora tu puedes llamarme Conocí una linda de la cual ella me enamoré Cuando yo no la veo mi corazón no palpita Tengo muchas chicas en mi lista Pero nunca como ella una linda señorita Y es que me besaste de repente y de repente Yo no te saqué de mi mente Tómate la mano saliendo de tu cuarto Confía en mí que esta noche no jugamos Ni tu padre ni tu madre se entera lo que tramamos Estamos de locos cada vez más nos amamos Ay mami bésame Ay mami abrázame Que por la noche me pongo ansioso por irte a ver Alexi Zabaleta Shalazan Records